Hola, y bueno, la razón por la que yo llegué a conectar con Mayela fue porque estuve enferma, tuve papiloma y bueno, al final fue como la curiosidad o el interés de que a través del uso del huevo podíamos llegar a sanar, pues al final enfermedades que podíamos tener. Y bueno, no solo alivió o sanó mi enfermedad en ese momento, sino que me fui sumergiendo en un mundo, pues diferente, de conocimiento de mí misma, de mi cuerpo, de mis emociones, de cómo manejar el estar enojada, el estar triste, el aceptar que al final son cambios en mi cuerpo y en mi ser completo, y que no tenemos por qué ser o seguir esas reglas que nos han establecido, sino que tenemos que seguir lo que nuestra alma dicta. Y de repente coincidir con tantas mujeres bellas de las cuales he aprendido o he reconocido a través de ellas heridas que yo también tengo, eso creo que es lo más increíble, porque no siempre aceptamos que tenemos problemas y no sabemos a quién recurrir. Entonces de repente coincidir con todas estas almas que como yo buscan respuestas, y esas respuestas no las encuentras en el libro o en las vivencias de las otras personas, sino que están dentro de ti. Y sí, de repente te da miedo porque creo que cuando tienes esos silencios o esos como adentrarte en ti, pues sale todo lo feo, lo feo que todas tenemos y que todos los seres humanos tenemos y que no todos reconocemos. Y después de que sale todo eso turbio, viene la calma. Y vienen periodos mágicos de vida, ¿no? Y te das cuenta que tú eres la creadora de tu vida. Con tu emoción, con tu pensamiento, con que cómo podemos influir tanto en nosotras mismas si no nos damos cuenta. Y así como podemos crear, podemos destruir. Y bueno, al final el camino sigue. Y creo que eso es lo más increíble de esto. Y al final ir a un taller, conocer a las mujeres con las cuales has llorado y has compartido risas a lo mejor por una videollamada. Ahora sí coincidir físicamente con ellas y decir, no estoy loca, sí existimos, ¿no? Y todas tenemos una historia. Y al final el taller te muestra todo esto. Y bueno, al final creo que quisiera que más mujeres pudiéramos aprender de nuestro cuerpo lo que yo he aprendido en estos grupos y con Mayela y con todo su equipo. Porque es una forma de sanar. Y creo que de sanar de manera auténtica. Y bueno, pues, muchas gracias. Gracias. Gracias.